¡Suscríbete al canal! Por ahí supimos que está en un lugar cerca de Culiacán, no está en Culiacán, Sinaloa y está en venta a lo que les guste a ustedes Así que ahorita primero vamos a verla, a ver cómo está, está guardadita, a ver si la encontramos, la grabamos y se las muestro, acompáñenme Amigos pues ya llegué aquí donde está la Ford Bronco, como les dije es la primera que he grabado aquí en el canal Es la primera que voy a grabar, es una Ford Bronco que aparte de estar bien chingona, chequen, está bien modificada Chequenla como tiene la suspensión y no tiene defensa original, trae burrera, trae faros aquí, chequenla Se la voy mostrando poco a poco para que la aprecien, trae unas llantonas y además está en venta amigos como a ustedes les gustan La camioneta está en un precio de 130 mil pesos, es legalizada, trae el motor 351 y alterado Ahorita más adelante lo voy a prender para que lo escuchen, para que vean como suena, neta, hasta ahí se modelanza, chequen Fuego de bronco La primera que grabamos aquí en el canal y espero les guste La voy mostrando por aquí y ahorita lo voy a mostrar por dentro todos sus detalles Chequen amigos, desde que la mire me gustó un chingo Y como nunca hemos grabado una, siempre había querido poder grabarla y no fue en Culiacán Fue aquí en La Palma, pero le estaba mandando canados para acá, chequenla Trae las 5 llantas así iguales, trae suspensión Rancho, ahorita se lo voy a mostrar bien en detalle Como les digo, no trae las defensas originales, trae esas, está modificada Y ahí está la bronco, chequen Chequen los rines amigos Ahorita la vamos a abrir para mostrarla por dentro No le falta ningún emblema de bronco porque algunas peregrinas ya no las traen Esta si la tiene completa Y chequen la suspensión Chequen la suspensión y como se ve por abajo, chequen Chequen amigos Ahí está la fobronco, el modelo 1987 Como les digo, está en venta, 130 mil pesos Se encuentra aquí en La Palma, Navolato Y el que le interese voy a dejar toda la información en el primer comentario Como siempre les digo, siempre lo dejo en el primer comentario, chequen ahí Y chequen por dentro amigos, la tapicería está entera, la camioneta es eléctrica Y chequen lo que trae Está toda enrejada por si se llega a voltear de guardia En la ruta o en las dudas para el desmadre, chequen Trae asientos de piel Es estándar, se me ha pasado a decirles eso La mayoría de broncos que yo he conocido son automáticos Pero esta es estándar con motor 351 y alterado Ahorita lo voy a pasar a prender para que lo escuchen Y a ver que opinan amigos En venta, así que aprovechen y jalen Y chequen amigos por este lado También la tapicería está completa Está completa la tapicería Todo el interior es rojo Chequen Esta madre apenas, aparte que está entubada Para seguridad Tiene como esta esponja para que Para que no te llegue de una chingaza Y chequen los asientos, sentaros también Y estándar como les digo Ahí está toda la portería completa hasta atrás Ahí está Ahí se le jala para, se mueve el asiento para que pasen para atrás Los pasajeros Chequen la portería, esta ya es como el roll bar de la Ford De la Fighter Pero este por la Bronco lo trae aquí por dentro por seguridad Vamos a pasar a prender el motor y a ver como se escucha Chequen amigos como les dije Trae motor 351 pero no está original Está todo modificado Trae araña Ederbrock Chequen todo lo que trae Los cables MSD también Y chequen el control Chequen como suena porque está alterado Parece que está fallando pero no Si suenan los motores que están alterados Chequen la Broncona Que macizo suena la neta Chequen Les repito para las personas que estén interesadas 130 mil pesos Está cerca de Culiacán, Sinaloa En un lugar que se llama La Palma, Navolato Está alterada Motor 351 4x4 Standard Y cualquier información que quieran saber sobre ella Ya saben Siempre la dejo en el primer comentario Gracias por ver el video Mi compas pues ya quedó el video de la Ford Bronco Como les digo fue la primera Bronco que grabamos aquí en el canal Espero les guste La neta a mi me gustó un chingo ¿Por qué? Porque aparte de ser Bronco Estaba levantada Estaba equipada Suspensión Rancho Traíamos otro 351 y alterado Aparte Y aparte era estándar Bronco que la neta yo nunca he visto una Bronco Estándar allá en Culiacán La mayoría que he visto son automáticas Nosotros tenemos una Mi papá tenía una Pero la camioneta era automática Y pues en esta ocasión nos tocó grabar esta estándar Espero les guste amigos Como siempre les digo Hoy estuvo un poquito lejos Cuando fue en Culiacán Sinaloa Fue aquí en la Palma Novolato como les digo Pero igual la neta El video espero les guste Y como les digo siempre recuerden Son los videos que a ustedes les gustan amigos La camioneta está en venta El precio es De 130 mil pesos Igual cualquier información Siempre lo dejo en el primer comentario Y la neta Que muchas gracias a mi compa El dueño Por todo el cielo La neta Muy compa Y pues hasta la próxima Nos vemos ¡Gracias!